Para Microsoft es prioridad uno de todas las personas que tenemos gente a cargo, la satisfacción de los empleados y en ese contexto de satisfacción del empleado, el clima laboral es clave. El clima es parte de nuestra cultura y está en el ADN, por eso en el ADN de Microsoft. No sé si hay un punto de comienzo en esto. Nosotros tenemos la cultura de estar todo el tiempo chequeando y revisando el feedback de la gente y esperando y buscando la satisfacción de todos. Para mí, creo que para todo el equipo directivo, es importante el concepto de que todos somos dueños del clima laboral. No es un tema que lo puede hacer un gerente o que lo pueda hacer yo o que lo pueda hacer recursos humanos. Con lo cual, nuestro rol y el rol de los gerentes es crear ese ownership en la gente de que el tema es de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros puede ser protagonista para mejorar el ambiente laboral. Nosotros tenemos, a nivel internacional y a nivel local también, te diría que hasta datos estadísticos de que cuando las personas que trabajan en Microsoft están satisfechas desde el punto de vista del clima laboral y desde el punto de vista amplio de satisfacción del empleado, eso genera clientes satisfechos y más negocios perdurables en el largo plazo. Yo creo que como todo proceso de transformación cultural, el primer desafío es preparar al liderazgo para poder transitar algunas prácticas o mejoras que vamos implementando. Otro desafío que veo es escuchar a las nuevas generaciones, qué les gusta, qué para ellos es importante, qué entienden ellos por equilibrio, qué entienden por flexibilidad. Nosotros tenemos 40% de la gente casi, 38%, que son millennials. Primero me parece una experiencia fascinante el poder entender cómo ven el mundo. Segundo, para nosotros tener una representación dentro de la compañía que sea lo más parecida posible a cómo está conformada la sociedad de los consumidores, es clave dentro de nuestra estrategia. Lo que a mí me resulta más atractivo de ellos, de los millennials, que lo he copiado, lo he incorporado, es que ellos tienen, ellos realmente trabajan por objetivos. Y para eso también como managers tenemos que estar preparados, para poder especificar el objetivo, que sea algo medible, que después podamos darle feedback en el camino. Creo que es eso, es estar preparados como managers para dejarlos entrar, para escucharlos y para establecer un diálogo basado en objetivos. Creo que Microsoft tiene un foco, como yo te decía al principio, de verdad en la persona. Entonces, acá nosotros tenemos un foco muy fuerte en el desarrollo de carrera. Y se producen las discusiones de carrera con las personas, con cada persona. Lo segundo es el esquema de trabajo flexible, que hace que la gente, el feedback que nos dan, hace que cada uno pueda adaptar a su necesidad y a lo que es flexibilidad para ellos y en determinados momentos de tu vida. Entonces, tratamos de ver a la persona desde el punto de vista completo y que haya flexibilidad para que esa persona pueda realizar su máximo potencial mientras trabaja en Microsoft. Después, el tercer punto es foco en política de reconocimientos y beneficios. Tenemos la propuesta de valor del empleado con muchísimos beneficios, que es muy dinámico. El cuarto punto lo conectamos con el plan de trabajo en la comunidad. Nosotros tenemos un plan que se llama Argentina Avanza para poder potenciar el rol de Microsoft en la economía y en la sociedad de los países donde está presente. Y ahí nuestra gente puede participar en actividades de beneficencia, en actividades vinculadas a mejorar el uso de Internet, desde el punto de vista seguro, para tus hijos. Te diría que esos son los cuatro grandes pilares con el cual construimos el mejor lugar para trabajar. En carrera, el ambiente de trabajo flexible, reconocimiento y beneficios y el apoyo a la comunidad. De acuerdo a la encuesta de Great Place to Work, a los últimos resultados, la primera razón por la que la gente elige quedarse en Microsoft es las oportunidades de desarrollo, los desafíos constantes. Y la segunda tiene que ver con nuestro ambiente flexible. Entonces tenemos la propuesta de valor que está totalmente alineado justamente al sentido de pertenencia y a los niveles de satisfacción de la gente y por qué la gente no se elige. Para mí hay un pilar fundamental que es el establecimiento de los objetivos individuales. El objetivo para cada persona, no solamente el objetivo general de la compañía. Y objetivos grupales sí los hay, pero es muy importante que cada una de las personas sepa exactamente qué es lo que se espera y luego tenga sesiones de feedback con su gerente, con el resto del equipo, con el resto de las personas con las que trabaja para entender si está llegando o no está llegando al objetivo y qué tipo de ajustes tiene que hacer. Una vez que cada uno tiene su objetivo, me parece importante que exista una base de confianza. Una vez que hay un clima de confianza y existen objetivos, después se pueden establecer trabajo flexible, políticas especiales de uso de tecnología, políticas especiales para el desarrollo de la carrera de las personas. Pero me parece que los pilares fundamentales es establecimiento de objetivos y una muy buena base de confianza.